Que alguien diga... 35 años de edad, ya estamos en democracia y la ineficiencia del Estado se ha demostrado cada vez mayor cuando en realidad existen herramientas tecnológicas para que la ineficiencia sea menor la realidad es que los políticos que son los únicos responsables para hacer los diseños de políticas son los mismos políticos y vos hablas con ellos y los tipos no se hacen responsables ellos no son los culpables de lo que pasó lo que pasó no tiene nada que ver conmigo la realidad es que esta clase política que no se hace cargo de nada cuando vos pensás que en el caso de Scioli por ejemplo en este caso no es para hablar del pasado porque esto sigue repitiéndose habían 700 autos, 700 patrulleros que cobraban los vales de nafta y estaba en un galpón no era un galpón, era de aire libre 700, vos te imaginás esos 700 patrulleros andando en lugar de estar parados como hubiese cambiado el delito en sectores de la provincia te quiero decir, me parece que lo que tenemos que pensar primero es que la responsabilidad última la tienen los representantes del pueblo que son los diputados en este momento ¿sabes cuántas veces hubo reunión cuántas veces se reunió el congreso para funcionar a lo largo de este año? están todos en campaña hace 4 meses 5 meses es una clase política es una clase política que nos está traicionando hace 35 años y nadie se hace cargo a mí me da mucha curiosidad y se lo pregunto con respecto al doctor porque se plantea como abolicionista digamos que por ahí es medio difícil puede parecer una cosa muy ajena a todos nosotros ¿puedo ser indiscreto doctor? ¿me permite que sea indiscreto? ¿tiene hijos? sí, tres mañana roban matan a un hijo suyo y esa ha aprendido la persona ¿qué propone desde el abolicionismo para hacer con el delincuente que mata a su hijo? primero me gustaría hablar con él entenderlo ver qué pasó mirá a mí me pasó que me mataron no, por favor dejame contestarle dejame contestarle después de entenderlo ¿qué destino le da? por favor dejame contestarle mi familia toda está muerta mis padres mis abuelos mis tíos ¿sí? los mataron distintas cosas el cáncer el alzheimer un montón de cosas el dolor no, pará muerde natural el dolor el dolor es exactamente el mismo se murió mi familia no, no no, no es el mismo no, no no es el mismo no, no no, no no, no, no no, no una vida tiene recuperación perdón pero por favor a los padres de los niños es una cosa que vuelve a encontrar el cáncer el cáncer por culpa del cigarrillo es otra historia no es lo mismo el cáncer por culpa del cigarrillo no tiene un responsable no es el responsable del Estado no es el responsable de las tabacaneras a los niños no lo mismo perdón a los niños no murió de cáncer no murió de nada murió por una bala un pibe que lo mató ¿quién fabricó la bala? ¿y qué importa? ¿por qué es esta pregunta? con deliberación y alevosía porque lo que plantea el doctor aparece en la facultad yo les insisto asómense a las facultades de Derecho esto no es una rara avis lo que está planteando el doctor no tan extremo por supuesto porque aparte de hablar con el asigno de tu hijo yo la verdad que con todo cariño creo que me está mintiendo esto funciona en buena parte del poder judicial de nuestro país en buena parte de nuestro país hay una sensación de que todos somos corresponsables de que el chico de 16 años que mató a Agustín de 3 años somos todos corresponsables ¿entendés el disparate en el que estamos parados? hablábamos de la mala policía y de los jueces que no proceden y qué pasa con la policía que sí quiere trabajar que quieren hacer las cosas bien y los jueces que también lo quieren hacer usted lo que estaba planteando es una muerte natural que quizás era la muerte que quizás era la muerte yo también perdí una mamá de cáncer yo entiendo y bueno y el cáncer provocado por el cigarrillo natural no mi mamá nos fumaba a una persona muy sana no el mío sí el mío sí es natural esa no es muerte natural bueno mis dos vecinos murieron los mataron los mataron gente sana trabajadora el padre eligió fumar y sabía que el cigarro produce cáncer no no sabía mi papá hoy tendría 87 años ah y no sabía no en esa época no yo me niego discúlpeme frente a la enorme tragedia frente a la enorme tragedia que vive la Argentina donde todos los días estamos contando un caso más doloroso que otro de muertes de niños de gente adulta no podemos estar discutiendo si el cáncer si la bala quien la fabricó es poco serio es una falta de respeto absoluto yo no fumo y sin embargo salgo si hoy salgo de mi casa yo no sé si vuelvo no está bien salgamos del tema bueno hoy si porque hoy están los patrulleros y todos dando vueltas perdóneme yo lo dije como ejemplo está bien no usted lo que quiere entender es que de ahí voy a morir me parece poco feliz me parece poco feliz doctor usted lo que quiere entender es que si de ahí voy a morir no dejamos de ahí porque si no nos interrumpimos y no se entiende yo digo que el dolor se entiende lo que dijo usted si el dolor por la muerte de un ser querido es inigualable y por dos no se puede comparar con nada está bien entonces cuando muere por la mano de una persona caemos de manera vengativa sobre esa persona sin entender o sin comprender por qué esa persona llegó a eso por qué porque nadie nace asesino nadie nace chorro nadie nace delincuente está bien se construye eso de alguna manera y hay que empezar a entender cómo se construye para poder evitarlo porque si no estamos corriendo todo el tiempo de atrás estamos corriendo atrás del castigo y el derecho de las víctimas yo respeto mucho lo que dice pero me parece que no se trata de venganza se trata de que hay una sociedad que vive con muertes todos los días y busca protegerse una cosa es la venganza que plantea él otra cosa perdón perdón porque lo escuchamos otra cosa es la protección hay una sociedad que ve como hay un muerto cada 36 horas por homicidios en la argentina y busca algún tipo de protección que no tiene por el estado entonces va lo privado hemos caído aunque lo privado es la única protección que tenemos y vos fijate que está pasando que los legisladores son espasmódicos se mueven por impulsos mediáticos en la argentina el registro de violadores para mí es el ejemplo que más fácil van a entender en el 2011 media sanción en el senado en el 2013 se aprobó en diputados por ángeles porque fue lo de ángeles Rawson si no se movía te lo puedo asegurar y se reglamentó ¿cuándo? con Micaela con Micaela García en el 2017 se mueven nuestros legisladores por impulsos de opinión pública por impulsos mediáticos solamente si no no se mueven eso es lo que está pasando hay dos o tres temas que tendríamos que mirar en Estados Unidos hay 740 presos cada 100.000 habitantes en la Argentina la mitad casi 400 presos cada 100.000 es decir que hay sociedades que funcionan con un alto nivel de presos en las cárceles existen esas sociedades sin embargo en Miami hay 23 muertos por homicidio doloso cada 100.000 habitantes en la Argentina aún en el conurbano 12 la mitad el problema de la Argentina hoy es que se ven nada más que los homicidios pero son los miles de hechos que son los que tienen todo tipo anteayer voy a contar una pequeña intimidad me vino a ver un empresario cuya empleada doméstica tiene una hija de 13 años que fue llevada por una prima y fue violada en una plaza del conurbano bonaerense por un señor de más de 30 años vino llorando se lo contó a este señor el señor me hizo la consulta hicimos un avance sobre cómo hacer la denuncia la mujer vino 24 horas después a decirnos que tenía miedo que la habían amenazado que era un narcotraficante del barrio que no iba a contar porque le habían dicho que la iban a matar a ella y a la nena esto ya le pasó la nena ya fue violada la nena ya está en la casa de vuelta nadie se enteró de eso los padres ¿quién es la víctima del violador? ¿es la víctima de violar a la nena? no, yo nunca dije eso al contrario es terrible lo que ¿y qué hacemos? lo que acaba de escribir perdón ¿y qué hacemos? ahora el violador el violador bajó de un ovni ¿y qué hacemos? nació de un repollo es producto también de esta sociedad pobrida bueno, pero eso lo pensamos en la universidad en la universidad debatimos de dónde pudo haber salido una mente con esa característica de violar pero tipo lo encerramos y en la cárcel no es que dejamos que todos los demás lo violen como sucede ahora sino tratamos de que ese violador tenga una asistencia psiquiátrica o psicológica para que en algún momento pueda de a poco reinsertarse en la sociedad o no si los asistentes médicos igual la cárcel no lo soluciona nunca está bien pero vos estás hablando de la peor cárcel que tenemos que la que tenemos ahora no es que es la única que podemos tener no es que es la única que podemos tener podemos tener otra y podemos también pedir eso a nuestros gobernantes en lugar de decir bueno, tiren todo tiremos toda la miércoles podemos sobre la base de lo que tenemos todo funcionando mal todos estamos hablando de un montón de sistemas que no funcionan y es un poco eso lo que tenemos las leyes están buenísimas pero sí no se aplican si en la Cámara de Diputados se toma todo el tiempo que quiere panchamente ahora me dicen a mí que el 28 van a tener una sesión no sabemos por qué tardan no sé cuántos meses en sesionar no sabemos por qué pero hacen eso porque nadie los controla porque no tienen jefe parece bueno, si los tribunales funcionan como quieren también si la gente más humilde no tiene acceso a la justicia porque preguntarle a una persona una mujer que se divorcia que necesita una defensor oficial olvidate que vaya a tribunales cuánto tiempo tiene que esperar y a qué hora tiene que ir a hacer la cola a ese punto porque acá un tipo que conoce conoce mucho las necesidades de los barrios más humildes más carenciados es Toti y me parece hasta por momentos injusto dar a entender que hay pibes como abandonados que de hecho existen pibes que han sido abandonados por la sociedad por el Estado por los diferentes gobiernos pero no toda la gente que se cría o que tiene una infancia difícil sale a matar y sale a robar y delinquir al contrario hay mucha gente que ha revertido esa situación se ha ido a ganar el mango y es gente de bien Toti y es la mayoría gracias a Dios y vos sabés que el tema de la muerte impacta la muerte del familiar pero también de los amigos y también de las injusticias que pasan ahí te impactan te conmueven y a mí me parece que a eso hay que tenerlo en cuenta la otra cuestión es que todo un sistema está preparado para el delito todo un sistema porque vos no te animás a denunciar la gente se conoce y si tenés que tener mucha confianza pero no te animás a denunciar porque generalmente cuando volvés de la comisaría son los propios delincuentes que te están esperando es decir volvés de la comisaría eso lo conocemos entonces tiene que haber a mí me parece que tiene que haber algunas propuestas superadoras porque si no yo también no quiero terminar este programa diciendo no se puede hacer nada yo creo que se puede hacer hay que utilizar la tecnología algunas denuncias que tienen que ser anónimas porque también cuando vas a la comisaría no llegás al fiscal el fiscal no te llama entonces tiene que hacer directamente no sé cómo se hace acá el doctor seguramente sabrá pero tenemos que buscar algunas herramientas eficaces y una cuestión cultural todos todos absolutamente todos tenemos que dar el mensaje que estamos dispuestos a cumplir la ley los políticos los jueces los abogados los policías todo que estamos dispuestos tenemos que terminar con el paradigma de roban pero hacen y con eso estaba la impunidad no el que roba tiene que estar preso y a mí me parece que eso cambia y tiene que venir de arriba hacia abajo pero mirá Toti si en una ciudad como esta que se puede controlar que tiene vías de acceso que está toda la logística puesta que hay tanto dinero como en la capital federal con tanta policía que hay ahora con la policía que ahora la maneja todo el gobierno nacional hay la inseguridad que hay en Buenos Aires es tremenda la inseguridad que hay zonas liberadas venta de drogas robo todos los días motochorro pero es tremendo esa es la impunidad que le queda a la gente del segundo tercer condado del conurbano vivir encerrada vivir encerrada que somos rehenes acá el caso de la señora viven encerrados no pueden salir ni siquiera a media tarde a hacer una compra y además y yo coincido con Santiago gran parte de la Argentina es muy pobre la gente se levanta la gente labura por 8 mil pesos los chicos limpian vidrio piden moneda la mayoría no son delincuentes pero hay un beneficio extraordinario para los ladrones y vos flor sabés como están compuestas las bandas muchos pibes juntan dinero para pagar abogados para los que están presos contaba el comisario Roncagui al capo de la federal que la mayor cantidad del dinero de los secuestros virtuales se utiliza para comprar pilchas se utiliza para comprar zapatillas las bandas que operan en los subtes de Buenos Aires también los ves vestidos y están vestidos de arriba abajo porque gastan todo el dinero que nos roban a nosotros hay verso verso de todos aquellos que tienen que tomar determinaciones y con relación a las cárceles doctor lamento decirle yo prefiero que estén encerrados aunque estén ahí incómodos mal y no afuera porque cada día es un delito yo prefiero que construyan cárcel que estén todos presos que cumplamos la sentencia alguna vez si a mi me dan 15 tengo que dar 15 no 4 no pasa por la incomodidad porque después de la sentencia viene el día después y el día después hay certificados antecedentes penales que no les permiten tener un trabajo legal hay gente que tampoco porque está en el cementerio la mayoría en el cementerio no tiene ningún derecho los que matan todos los días doctor o los que violan no tiene ningún derecho entonces pongamos una pena de muerte matemos a todos no desplamos las penas si yo mato pince adentro va a ver que no mato más porque si al egreso de la cárcel no vamos a dar una oportunidad de trabajo digno pero si yo mato entonces después no nos rajemos si yo mato y son entre 8 y 25 no me larguen al año y medio porque soy un angelito en la cárcel y en la vida afuera del puente largan a todos doctor están a favor de eso todos afuera no es una falacia están todos afuera doctor no, no, no ¿cuál es la falacia? no no están afuera de ninguna manera el 60% de los presos en Argentina están con prisión preventiva y la prisión preventiva a veces hasta 3 o 4 años vamos a los condenados ¿cuántos cumplen la sentencia estricta? ¿la mayoría? no, la mayoría la mayoría después tenés la libertad condicional que son los dos tercios las salidas transitorias son muy excepcionales no, no se nota pero por favor eso lo está diciendo sin ningún argumento no, no, doctor sin ningún argumento no, con la realidad porque tenemos muchísimos reincidentes la reincidencia es una cosa no, no, no el último caso es el de Micaela doctor los últimos casos también con un montón de personas que tienen que estar presas y están todas en libertad dejémonos de joder con la estupidez que tienen que estar todos libres porque nosotros como ciudadanos hacemos lo que tenemos que hacer cumplimos la ley respetamos las normas pagamos los impuestos no somos culpables de que el pibe ese 16 años va a matar a un nene a un angelito de 3 años si no tenemos la culpa nosotros traté de seguirlo puedo volver con el viejo ejemplo usted habla con el asesino de su hijo trata de entenderlo después ¿qué propone para esa persona supongamos que es un menor que terminó con la vida de su hijo? no, yo lo que obviamente primero hay que superar el dolor ya lo entendí ya lo entendí superar el dolor ¿qué hace penalmente? uno tiene que comprender y de alguna manera va a tener que acompañarme a mí y a mi familia de una forma que la consensuaremos mirá hay ejemplos usted va a consensuar la pena con el homicida bueno, te doy ejemplos concretos porque sobre lo abstracto es muy difícil yo no sé que me va a pasar yo no sé que me va a pasar caso Farre que está tan Farre no se ha arrepiado para tratar de explicar le llega Farre a su despacho lo constituimos 10 minutos como juez doctor le llega Farre aplica el código penal lo que hace habla el código penal es inútil está bien el sistema penal es inútil lo único que hace es castigar y no previene absolutamente nada el doctor el doctor dio el ejemplo el doctor dio el ejemplo de Estados Unidos en Estados Unidos además de la alta prisionalización que hay hay un alto índice de homicidios lo describió el doctor y además hay pena de muerte en muchísimos estados doctor el código penal no está para prevenir el delito para prevenir no para prevenir el delito las políticas sociales son para prevenir no la teoría de la pena no está para prevenir la teoría de la pena está para varias cuestiones no nos pongamos técnicos se llama teorías de la prevención general si quiere nos ponemos técnicos y hablamos de derecho penal tratemos de hablar para la gran mayoría que no ha pasado por la facultad de derecho el código penal no previene que haya muerto en esta hipótesis en la práctica no previene una frase déjate una frase no puede prevenir la muerte hipotética que le agradezco tome el ejemplo de su hijo ya su hijo ha fallecido mi pregunta es frente al homicida eventual de su hijo usted propone que tenga una pena o le alcanza con hablar y superar el dolor no me alcanza con hablar superar el dolor intentar perdonarlo y de que de alguna manera restauremos a ver por qué llego a eso y si no manifiesta repetimiento quiero decirle que me da mucho miedo me da mucho miedo que usted ojalá que no suceda ojalá que usted nunca tenga poder de decidir sobre los otros ¿sabe por qué? porque primero o me está mintiendo y ojalá esto suceda y si me lo está diciendo de verdad me parece que es francamente el fin del estado de derecho más o menos organizado lo que usted propone es la civilización pura del derecho más fuerte y esencialmente como no se pone en la hipótesis del dolor de lo que le pasó a los vecinos de Estela puede decir esto tan livianamente no, todo lo contrario y no lo digo livianamente te quería dar un ejemplo porque ella describió países donde donde se vive sin este nivel de violencia esos países son especialmente el norte de Europa Holanda Dinamarca exacto no hay no hay no tienen el problema de base de desigualdad para, para, para un momento maricule nadie está pidiendo penas extremas estamos pidiendo que se cumplan las leyes y más ni menos y la sentencia por favor y cumplir la sentencia hay que empezar a hablar de quién es la víctima y quién es la victimaria después podemos debatir cómo tratamos de evitar que los jóvenes no tan jóvenes lleguen a ese extremo de delinquir la gente que está en estado de desesperación no es que sale a matar la gente que ha nacido y que tiene una infancia muy difícil no sale a matar estamos hablando de gente que es asesina hay gente de clase alta que supuestamente tiene una vida llena de farre recién lo veíamos un asesino un hombre de clase alta es un asesino el que mata tiene que cumplir sus penas ni más ni menos sí doctor hemos tocado muchos puntos pero me gustaría concentrarme Durán Barba ha dicho a través de medios televisivos que en la Argentina está comprobado que hay un millón de pibes dedicados al narcomenudeo un millón multiplicalo por 10 contactos que pueda tener cada pibe fíjate vos de la población en situación de riesgo y peligrosidad que está entonces a mí me parece que lo que dice el doctor desde el punto de vista teórico abstracto utópico sí no existe sistema en la cultura donde ha superado la naturaleza que no se dirima al que transgrede una ley antes era cuerpo a cuerpo se mataba uno al otro ahora hemos avanzado bueno hoy también pero el problema el problema es que usted tiene que tener un sistema yo sé a donde apunta usted pero usted un sistema de prevención disuasión y cumplimiento de una sanción lo tiene hoy en nuestro mundo en todos lados lo suyo es muy utópico no existe en el mundo sí existe en el mundo no existe en el mundo existen muchas tribus africanos no estamos en África no estamos en África parece pero no es África tenemos una de las patas de la ciudadanía también son cuatro es la policía la justicia el servicio penitenciario y es el desarrollo social es muy difícil que donde hay desigualdad tomando lo que vos decías de las villas no haya violencia yo creo que el 80-90% de la gente que vive en todas las villas es gente que se levanta cada día que quiere salir adelante hay un 10% que es el que tiene el poder del caño de la escopeta y que es posible que hoy una mamá que se esfuerza por salir adelante su hijo termine siendo sicario del narco estoy hablando de narco menudeo no soslayemos la consolidación de la distribución de droga minoría no me sale la cosa la distribución de la chiquita te vendo a vos te vendo a vos no al mayorista al megacartel y al megacargamento ahí está el problema esto es un millón de chicos que están así porque sí terminan cobrando más cuidando un búnker de venta de drogas se llevan 5.000 6.000 pesos por día ¿cómo compensamos eso en el mercado laboral? imposible entonces tenemos un problema grave ahí en esos barrios porque aparte muchas veces yo escucho en distintos lugares que vienen como referentes de villa y que yo que si vas a la villa después de referente cero son los famosos punteros que se arrogan la representación si vos vas adentro de una villa y le preguntás a una mamá que quiere un tanque de guerra en el medio para matar al que vende droga o sea que lo que supuestamente dicen que la villa no protege a los delincuentes y demás los padece cuento un dato porque quiero rescatarlo para que vean que nuestra intención es transversal me llega una información de gente de la villa del Bajo Flores donde había una bandita de pibes jóvenes comandados por un narco que estaban tomando casas que es un poco lo que pasó con la bandita supuestamente del crimen de Agustín chicos organizados que toman casas las usurpan y después las venden o las revenden y responden a una lógica narco entonces yo recibo la información una manzana específica el señor que vive ahí me dijo yo mandé a mis hijos a la casa de mi suegra y yo me quedo defendiendo mi casa aunque me maten no sé qué hacer hacía tres días que no dormía en todo el vecindario ahí adentro era 1114 le mandé la información a Patricia Bullrich y mandó a la gendarmería hay que decirlo porque también es importante cuando uno y otro se la di y le dije mira Patricia es grave esto por supuesto resolvió la cuestión ahí ahora tenemos un problema grave de consolidación del narcomenudeo en las villas de Lamba prestemos atención ahí trabajemos en consecuencia gracias